Érase una vez, un barco dirigido por su capitán y su tripulación. Ellos tenían un sueño de progreso y creían que solo podían alcanzarlo yendo rumbo al norte. Avanzaron y avanzaron, superando todo tipo de adversidades. En su aventura se cruzaron con icebergs, casquetes polares y tormentas, pero nada les detenía. ¿Qué frío hace, joe? Está todo el puente helado y casi se me congelan los dedos a alisar la vela. Pa' cinco centímetros más, esto no está pagado aquí ya. Eso no es nada. Pasó un frío del carajo. ¿Por qué? Porque a las mujeres no nos dan tantas mantas como a los hombres. No es justo. Es que yo creo que ya, ya está bien, ya está bien y que nos traten así. O sea, yo hablo español, deberían hablarme en español. Yo les hablo en inglés cuando voy a hablarles en inglés. En este caso, pues, es importante que me hablen en español, ¿no crees? Puta la weá, weón. Si no hubiesen venido a desplazarme de mis tierras, aquí metido, estaría con mi gente. Viviendo en comunidad y haciendo mis rituales. ¿Pero qué dices? Si tengo que aguantar que el segundo albando esté todo el día llamándome maricón. Solo porque me gusta chupar un poco. Ustedes se quejan de los humanos, pero la que peor lo pasan son los animales. Porque el otro día yo vi al tercero de a bordo patear al perro, y varias veces. No, pelaos. Toda esta vaina es horrible. Es inmoral, es racismo, sexismo, especismo, homofobia y explotación de la clase obrera. Esta vaina es discriminatoria. ¿Saben qué tenemos que hacer? Luchar por la justicia social. Igualdad salarial para el compadre mexicano. Es más, ¿saben qué? Mayores salarios para toda la verraca tripulación. También compensaciones para el mapuche. Misma cantidad de mantas para las señoritas. Se necesitan garantías para poder chuparla tranquilo, ¿sí o no? Y también que se deje de patear al perrito. Basta discriminación. Exigimos nuestros derechos. Que hay que tener un poquito vergüenza, ¿eh? A ver. Legalmente todos tienen buenas razones para quejarse, la verdad. Pero creo que lo que tenemos que hacer es girar el barco, volver hacia el sur. Porque si seguimos sin norte, seguro que tarde o temprano nos hundiremos y sus salarios, sus mantitas y sus derechos para chupar lo que ustedes quieran no nos va a servir de nada porque vamos a estar todos hundidos. Ven para allá, que se alborotó el gallinero. Gracias a ustedes nos hemos dado cuenta que están ocurriendo injusticias. Sabemos que este es el menos malo de los sistemas conocidos y que siempre se puede mejorar. Pero para eso hay herramientas, como la protesta. Bueno, puede que el capitán sea un hombre estricto. Pero hace lo que hace por el bien de todos y está dispuesto a escucharles. Tienen derecho a organizar una manifestación. Pero eso sí, pacífica y siguiendo las normas del barco. ¡Progre! Hasta acá llegamos. Basta de discriminación. No quiero que me llamen maricón, joder. Queremos las mismas mantas. Deja de hablarme en inglés. Exigimos nuestros derechos. Más salario y condiciones de trabajo de persona humana. Tenemos que hacer algo con esto. He prestado atención a lo que decían. ¿Y si le subimos el sueldo a los marineros en seis céntimos? Y a los mexicanos, en vez de la mitad, les damos dos tercios. Y tampoco nos costaría tanto hablarles en español. Les damos una manta más a las chicas, total, el almacén está lleno. Y al mapuche le dejamos que los sábados haga sus ritos y sus rollos. Y tú, deja de llamar maricón al capataz. Deja que la chupes siempre y cuando sean privados. Y si le vuelves a dar una patada al perro, que sea porque realmente se lo merece. Os lo dije. Protestar funciona. Os traigo la solución. Así, el segundo de a bordo les explicó cuál era el paquete de medidas. Y la tripulación sintió la victoria, festejando por todo lo alto. Pero entonces, al día siguiente... Oye, pues lo he pensado y este sueldo sigue siendo una mierda, ¿eh? A mí que me cuentas si yo cobro dos tercios de lo que tú cobras, cabrón. Una sola manta no me alcanza. Yo quiero la misma cantidad que los hombres. Al perro ese le siguen pateando. Y aparte, miren el tamaño de esos scissors. ¿No sienten cómo el viento corta sus caras? ¿O cómo es lo que quieren que les diga? Si seguimos con por ese camino, nos vamos a hundir. Hay que dar la vuelta. ¿Pero qué dices? Si tengo que aguantar que el segundo al bordo esté todo el día llamándome maricón, solo porque me gusta chuparlo un poco. Yo tampoco quiero ir al norte. El norte es un asco. Mientras más al norte vamos, más frío hace. Es la ceguera falocéntrica del capitán. Pero también cada vez tengo más frío. Así que exijo en este mismo momento que nos den igual cantidad de número de mantas a cada uno de nosotros. Eso es verdad. Vean, cuanto más vayamos para el norte, más frío nos va a hacer. Pero pues las cosas son así. No podemos dar marcha atrás ahorita. Hay que centrarnos en el aquí y en el ahora. Para hacer grandes cambios, hay que dar pequeños pasos, muchachos. Perfectamente entendible, coes. Sí, se debe subir los salarios. Se debe pagar para todos por igual. Darle la misma cantidad de mantas. Así que a nadie le importa una mierda lo que uno se meta en la boca. Y lo del perro, claramente. Pero antes de eso debemos preocuparnos por dar la vuelta. Si nos contamos, pudimos cambiar el rumbo. Fíjense nomás, son dos. Nosotros ocho, solo con la mitad, ya estamos ya para poder doblar las fuerzas y cambiar todo. ¡Vamos pues! Escuchen muy bien. Con la violencia no vamos a conseguir nada. Con la violencia perdemos la razón. La violencia es patriarcal. Violencia no. Ojo, yo si eso, piquete informativo. Vete para allá. Hemos hecho grandes progresos, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Pero la violencia no es la solución. El profesor tiene razón. Sabemos lo que pasa. Las condiciones del veterano marinero son duras. El mexicano cobra menos. Las mujeres no tienen igual número de mantas. El mapuche, aunque se saca un sobresueldo con su espectáculo, sigue molesto. Y es injusto que el capataz tenga que esconderse. Y el perro siga pareciendo golpeado. Las cosas pueden mejorar. ¿Y sabéis cuál es el camino? Ir a manifestaros pacíficamente para que el capitán se entere y haga cambios. Y así, la tripulación volvió a iniciar las protestas, convenciéndose a sí mismos de que esta vez no negociarían parches. Atiende. Así se hacen las cosas. Me voy a encargar yo. El capitán subió a la cubierta del barco. La gente estaba furiosa. Gritaban. Lanzaban consignas al aire. E incluso habían rayado en una tabla la frase Luchemos por nuestros derechos. El líder se colocó en medio de ellos y les propuso algo que no pudieron rechazar. Al mexicano le ha ofrecido tres cuartas partes del salario que cobra un marinero. Prepara para las mujeres una manta más. Que nadie le diga nada al capataz mientras lo haga de noche. Al mapuche déjale el fin de semana entero para que haga sus cosas. Y no vuelvas a patear al perro sin mi permiso. ¿Y ya? Estaban celebrando su victoria. Quedaron contentísimos. Que lo estoy pensando y este sueldo... Pues sigue siendo una mierda. A mí que me cuentas y yo cobro tres cuartos de lo que tú cobras, güey. Hija de mil, otra vez pico con la misma historia. No ven que nos estás mareando con estas reivindicaciones. Cualquier cosa que sea. Que si manta, salario y perros que son pateados. ¿Para qué no pensamos lo que realmente va mal en este barco, güey? Y ese no es el problema. Estamos navegando hacia la muerte. Y si no asaltamos el barco y cambiamos el rumbo. Estas reivindicaciones no nos van a servir de nada. Tú nomás eres un hijo de la chingada racista. ¿No ves que estoy cobrando menos por hacer trabajos todavía más duros? Es un puto homófobo. Vos sos un especista, chabón. Eres un machista. ¿No ves que lucho por la igualdad? Vos lo que sos es un antisistema.